Ay, que corre por izquierda viene López, está habilitado, está habilitado, a ver, a ver, a ver, a ver, aperto por Punta Azurda, López al área, rebota en Milano, va a tomar Pablito otra vez, descarga al medio para Walter Clarke, peligro, pisa al área, marcar la Quintana, la molesta a la Quintana, viene centro de Clarke, la peina a Borba, tiene el área, el rebote, quien llega de frente, el dispara, goooooool Para mí Cristóbal, eh, goooooool Que bomba, que bomba, que bomba que River Plate Cristóbal, eh, goooooool Goooooool River Plate Serien, a los doce minutos, la jugada por izquierda, el toque al medio, la peinó Tiago Borba, tras el rebote, saca mal del fondo, la pelota Peñarol quedó bollando, de frente al arco, de frente al arco, Ramiro Cristóbal, remató al posto izquierdo, se tiró Dawson, pero no llegó en el arco, de la desolada Washington Catani Abre la cuenta al visitante, gana River, uno a cero, Ramiro Cristóbal, el autor de Gómez Golazo De Cololo Una jugada un tanto sucia, porque el centro de Clarke no era muy claro, parecía que lo ganaba Peñarol, pero se terminan chocando entre ellos prácticamente, la pelota que queda viva Nadie, nadie vino con Cristóbal, o por lo menos tomándolo como referencia, y encontró la pelota picando, y no lo dudó, sacó el remate de derecha, ajustado contra el palo, lo vence a Dawson, parecía ser mejor Peñarol, pero ya gana River uno a cero Dos o tres piques de la Quintana, parecieron mostrar algo diferente, y al final, en apenas doce minutos, más de lo mismo, atacó River, lo hizo organizadamente, aprovechó desinteligencias Dos que no marcaron, dos que se chocaron entre ellos, y la pelota servida en bandeja, a pedir de boca para Cristóbal, que se llenó el empeine, y lo pone a ganar a River Fútbol por Carve Cuando quería poner una bocha, bárbaro, reta por el poste derecho, por el segundo palo, corría, allá Ocampo, resta Peñarol por izquierda, va Rossi, escapó del mono, va hasta el fondo, peligro el centro, la espera de la Quintana, primero Ventancor ¿Qué cobro? ¿Qué cobro el árbitro? Hay amarilla para el mono Pereira, ¿qué cobro? ¿Qué cobro? ¿Qué cobro? ¿Qué cobro el mono? ¿Ah? Penal ¿Penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobro? Sí, penal cobro el árbitro Penal del mono, ahí ¡Ay, penal señores! Qué raro fue el gesto del árbitro, nunca señaló el punto penal, después fue caminando para allí, por izquierda, cuando quería, la pelota a Rossi parece que lo entierra de pico el mono, penal para Peñarol Es muy raro, ¿no? Es muy raro porque está afuera, está adentro, bueno, obviamente el árbitro vio la infracción antes de que saliese Rossi, ¿no? Si no, no, no iba a cobrar el penal, pero es muy rara la situación Bueno, a ver Pablo, ¿qué viste vos? Contame, dale La verdad, una jugada en la que se da el centro y se barre después el mono, hubo contacto, aparentemente hubo contacto y eso es lo que dice Matonte, porque de forma muy segura fue a sancionar la falta y bueno, mirándola hay un pie derecho del mono que va directamente al tobillo de Rossi, ¿no? Sí señor, penal para Peñarol, ¿cuánto tiempo? 17 con 40, le va a pegar la pelota, Rubón Ventancor, arco de la Catande, agazapado con los tres palos, este hechazo por Carver, estamos para todo el país, Carver, la radio mundialista Sigue Ventancor la orden de Matonte, va Peñarol, ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, 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 Peñarol Ventancor ¡Gol! ¡Peñarol, Peñarol, de tiro penal, a la mitad del arco, al medio del arco, como usted quiera decirle, allí fue el remate por abajo, recente, de Rubón Ventancor, el arquero fue al poste derecho La preta se mete, mansa, en el arco de la Catande, el penalfo del mono para ir a sobre Rossi, el que cobra, el que cambia por gola, es Rubón Ventancor, ahora está en 1-1 ¡Golazo! Todo lo que en el juego no puede hacer Ventancor, lo hace con mucha solvencia, en esta ejecución, se plantó, miró al arquero, esperó que se moviera y remató fuerte y con muchísima seguridad para darle a Peñarol el empate que buscaba, pero por el apuro que tenía, no lograba invocar Un penal que es bien ejecutado porque Hichasso fue al otro lado, porque si venía acá, pasó por el medio, pero se tuvo fe, se tuvo confianza Un jugador resistido, un jugador que no tiene buenas actuaciones, pero que no salió dando vuelta ante la responsabilidad Estaba Lozano en cancha, podría perfectamente haberlo pateado el huevo, pero dijo Ventancor, es mi chance de marcar un gol el 9, le ha mandado adentro ¡Golazo! 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 ¡Golazo!